Buenos días, estudiantes, familias y personal de la Escuela Secundaria de Easton. Hoy es martes 27 de octubre del 2020. Favor de levantarse para la declaración de lealtad. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa a una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Estudiantes, hoy es día B, por lo tanto, estarán iniciando sesión en sus clases relacionadas al arte de días B. Estudiantes, el trimestre termina el 6 de noviembre. Es menos de dos semanas. Asegúrense de que estén revisando Power School y que hayan terminado todas sus tareas lo mejor que hayan podido y que las hayan enviado a sus maestros. Si tienen preguntas de alguna tarea, por favor, contacten a sus maestros para verse en los horarios de oficina. Recordatorios de la fase híbrida. Para los estudiantes que participan en la instrucción virtual, ustedes iniciarán sesión a todas sus clases en su horario. En lunes, martes, jueves y viernes, miércoles, es un día de aprendizaje asíncrono para los estudiantes que participan en la instrucción en persona durante lunes y martes. Gracias por el día de ayer. Fue muy lindo verlos. Por favor, recuerden de llenar la forma del almuerzo que está en la página de Frog de Easton Middle School para que pongan su orden de almuerzo del día de hoy. Para los estudiantes que participan en instrucción en persona durante jueves y viernes, hoy es otro día asíncrono para ustedes. Deben de iniciar sesión en Frog para completar sus tareas de la semana. Y los estaremos viendo de nuevo el jueves. Tenemos a más personal para reconocer con el premio Orgullo de Pantera. Primero tenemos a la señora Gibson Smith. Sus estudiantes dicen, ella es la mejor maestra de estudios sociales que he tenido. Ella es muy amable. Me gustaría tenerla como mi maestra de estudios sociales por todo el año. La extraño mucho, maestra Smith. Tenemos a la señora Marion. Sus estudiantes dicen, la señora Marion me ayuda a entender mejor las matemáticas y ella toma su tiempo para asegurarse de que hayamos entendido correctamente. Otro estudiante dijo, la señora Marion me ha ayudado a entender matemáticas cuando no entiendo. Tenemos a la señora Pepper. Sus estudiantes dicen, ella es una gran maestra y cuando quiero hablar de algo, ella siempre está disponible. Estaremos reconociendo a más de nuestro personal con el premio Orgullo de Pantera en la semana. La distribución de comida son los martes y viernes de 4 y media a 5 pm en la entrada de autobús de Easton Middle School. Para los estudiantes que están en persona, tendremos bolsas de comida para distribuirlas a la hora de salida. Tendremos una línea en la salida del camión y por la salida de los que se van en automóvil. Si quieren llevar una bolsa a casa, estarán ahí disponibles. Recordatorios del servicio de asistencia. Los estudiantes que participan en clases de aprendizaje en persona deben de traer su computadora, cargador y audífonos a la escuela. Deben de recordar cargar su computadora durante la noche antes de que vengan a la escuela. Si están en casa y tienen un problema con su computadora, los padres o tutores del estudiante pueden avisar al servicio de asistencia mandando un correo electrónico con el nombre del estudiante, grado y descripción del problema de la computadora Hay información en los anuncios del Departamento de Salud del Condado de Talbot acerca de las clínicas de la vacuna contra la gripa. El enlace para esa información está en los anuncios. Y solo recuerden, es un buen día para tener un buen día.